¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección llamada Noti FIFA, pero vamos a cambiarle el nombre a FIFA News. Así que es para mí un placer presentarte las noticias más interesantes de este día 21 de enero de 2021. Así que comenzamos. Bien amigos, y comenzamos estas noticias con pantalla de carga nueva dentro de Ultimate Team. Una imagen donde muestra tres diseños de cartas TOTI. Mucha gente especula que se trata de los tres delanteros. Habrá que esperar el día de mañana. En otras noticias también tenemos que el día de hoy se reveló el POTOM, o el jugador del mes de la Ligue 1, Chusuf Yasishi. Una carta interesante como delantero centro. Cuatro estrellas en filigranas, cuatro estrellas en pierna mala. Pie preferido al izquierdo. Esfuerza en ataque medio, esfuerza en defensa medio. De entrega de atributos, bueno, realmente se ve una carta interesante. El ritmo F, la verdad. Lo demás, bueno, la agilidad 82, el balance 79. Como que deja algo que desear, ¿no? Sin embargo, la carta está ahí, disponible para hacérsela. Tiene un costo aproximado de 68 mil monedas en Xbox One y 64 en PlayStation. Por lo tanto, creo que no está nada mal para probar una carta ahí en tu ligón. Y bueno, los regazos de la carta son tiro colocado con estilo tiro largo, tiro con vía exterior y, por último, regateador técnico. ¿Y qué nos pide para completar este jugador? Nos pide básicamente dos plantillas. La primera plantilla nos pide al menos una carta IF y media 82 y nos está entregando un pack de jugadores Electrum. Y la segunda plantilla nos pide al menos un jugador de la League On, calificación global del equipo 83 y una química de 70. Y nos está entregando un pack de jugadores variados. En otras noticias importantes, también tenemos un player pick de 84 o más, como puedes darte cuenta en tu pantalla. No es repetible, ¿ok? Tiene una duración de 6 días. Y te repito, es un player pick, ¿vale? Es un player pick de 4. Escoges uno de 4. ¿Qué nos pide por este player pick? Nos está solicitando, básicamente, jugadores de la semana o del equipo de la semana mínimo uno, un Team of the Week, calificación global del equipo 83 y una química de 60. También tenemos marquesinas o partidos de primera línea. A continuación los vas a ver en pantalla los requisitos que piden y el primero nos entrega un pack de jugadores Premium Electrum. El segundo, que es Mónaco contra Marsella, nos pide lo siguiente que ves en pantalla y nos está entregando un pack de jugadores de oro. Luego tenemos el AC Milan contra el Atalanta, nos pide los requisitos y también nos va a entregar un pack de jugadores Prime Electrum. Y por último, Atlético de Madrid contra el Valencia, tú puedes ver los requisitos y nos va a entregar un pack de jugadores de oro especiales pequeño. Al finalizar el SBC de partidos de primera línea, te va a entregar un mega pack que no vendría nada mal para tu pack opening de mañana, día de Totti. También tenemos una equipación nueva, uniforme de Hashtag United, una equipación disponible para que si te gusta te la puedas hacer y te está pidiendo por esta equipación. Lo siguiente te pide, básicamente jugadores de la misma liga mínimo 3, calificación 76 y química 40. Y nos movemos rápidamente a la sección de ligas y aquí tenemos dos sorpresas, de hecho son tres. Tenemos la primera que es la Liga Santander, son 20 plantillas las que hay que completar y te va a entregar un pack Ultimate. Ok, para que lo tengas en cuenta, también tenemos la Liga BBVA MX, te da un pack de jugadores de oro Prime, son 18 plantillas. Y por último tenemos la Liga China y esta nos pide básicamente 16 plantillas y nos entrega un pack de jugadores de oro Prime para que lo tengas en mente. Bien, y como dato adicional, fíjate que dentro del SBC de la Liga Santander, la plantilla del Atlético de Madrid te entrega un pack de jugadores de oro Prime. Por lo tanto, si tienes jugadores del Atlético de Madrid que quieras vender, véndelos porque seguramente se están yendo muy caros y de otra forma, pues a lo mejor puedes sacar monedas. Si no es el caso, entonces te sugiero que para que tengas sobres para el Día de los Toti, mañana, pues te hagas este SBC que te da un pack de jugadores de oro Prime. Y bueno, otro SBC que convendría hacerte en este apartado es este que dice Pack de Jugadores Especiales, que es obviamente el de Real Madrid. Te da un pack de 50 mil monedas, también igual contémplalo si tienes jugadores del Madrid a vender y si no, oye, pues ahí está un pack de 50 que puedes hacerte sin ningún problema. Y también por aquí hay un pack, perdón, hay un mega pack que es el de... aquí está, es este, el del Barcelona, chicos. La plantilla del Barça te da un mega pack, igual para que lo tengas ahí contemplado. Y bueno, básicamente dentro de la Liga BBVA MX no hay ningún SBC que digas que valga la pena para el sobre, a no ser que quieras aventurarte con alguno de estos sobres que son los pack de jugadores variados Prime y ese tipo de cosas, que digo, no estaría mal. Y de la Liga China es lo mismo, tampoco hay realmente un sobre que digas, ay, güey, un mega pack especial o algo así, realmente son muy sencillos. Entonces, bueno, para que lo tengas en mente, creo que el que convendría checar es el de la Liga Santander. Y ojo importante que en el próximo video que voy a subir, en unas próximas horas, voy a mencionarte los SBCs que se encuentran dentro de las ligas para que tú veas cuáles son los que valen la pena. Así como vimos ahorita el de la Liga Santander, que está el del Atlético de Madrid, el del Real Madrid y el del Barcelona, que dan sobres buenos, bueno, vamos a hacer una revisión total de SBCs que tengamos en ligas para que tú veas cuál vale la pena hacer por el sobre que te dan. Así que suscríbete si no te quieres perder ese video. Y bueno, amigos, hasta aquí sería el video informativo del día de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, deja tu like, suscríbete, me ayudas muchísimo. Recuerda que mañana ya es por fin el evento Team of the Year. Te espero como siempre a las 11 en punto en Twitch para abrir muchos sobres. Si quieres que abramos los tuyos, Kylie, no hay problema, ahí te esperamos. Y nada, yo me despido como siempre con mucho gusto, pásala muy bien, buen provecho y que tengas un excelente día. Bye. Chau. Chau.